¿Qué es el Estado Económico de las Personas? Yo sé que esto es una delegación que es parte de todo un contexto, pero ¿cómo se va a unir a esfuerzos Distrito Federal, Estatal y luego Federal para este problema de fondo sacarlo y ya no ser soluciones simplemente sintomáticas, sino soluciones de fondo? ¿Qué es el Estado Económico de las Personas? Y reducir el número de requisitos para abrir nuevas empresas, bajar la burocracia, bajar la tramitología y enfrentarnos a una verdadera política pública de fomento a la creación de empresas y al empleo.